Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Marta Fernández de Raiz, yo soy codirectora de Redi, la red empresarial por la diversidad e inclusión LGBTI en España. Y soy además fundadora de LessWorking, que es una red profesional internacional para mujeres lesbianas. Antes de nada, quería agradecer a Casa América por organizar esta conferencia y por todo su apoyo a la diversidad LGBTI. Y muchas gracias. Gracias también a la Universidad Carlos III. He de decir que soy una orgullosa exalumna de la Universidad Carlos III de Madrid, así que muchísimas gracias. Me ha hecho mucha ilusión que sea también organizador de esta conferencia. Y gracias al Orgullo de Madrid, amado, por convertir nuestra ciudad en un referente de celebración de los derechos LGBTI a nivel mundial, pero también un referente para la reivindicación de todo lo que nos queda por hacer. Gracias, por supuesto, a todas las personas que estáis asentadas, a los que nos están viendo por vídeo. Al final, sin vosotros, sin vosotras no tendría mucho sentido hacer esta conferencia. Y yo voy a hablar sobre un tema completamente distinto a los que hemos hablado hasta ahora. Voy a hablar de la diversidad LGBTI en el mundo corporativo, en la empresa, en el entorno laboral. Y quería empezar haciendo una pregunta a todas las personas que estáis aquí, que tiene que ver con cuánta gente conocéis que sea LGBTI en vuestro trabajo, en caso de que estéis estudiando en vuestra universidad, en la escuela donde estéis. Entonces, lo voy a hacer un poco diferente para que no sea esa entelequia de LGBTI. Voy a ir letra por letra y lo voy a hacer un poco más difícil, lo voy a hacer en negativo. Voy a preguntaros cuántos y cuántas de los que estáis aquí no conocéis a ningún hombre gay en donde trabajáis, en el espacio donde trabajáis, donde estudiáis. ¿Cuántos no conocéis a ningún hombre gay? Si podéis levantar la mano. Fenomenal, esto es muy buena señal, me encanta. Todo el mundo conoce, al menos a un hombre gay en su entorno laboral. ¿Qué tal la mujer lesbiana? ¿Alguien no tiene ningún referente de mujer lesbiana en su entorno de trabajo, en su oficina, en su escuela? Si no lo tiene, ¿puede levantar la mano? Bueno, me incluye a mí. Perfecto. Vale, veo alguna. Ya empezamos, tenemos ahí alguna mano levantada, ¿no? Personas bisexuales. Alguien que no tenga referentes de personas bisexuales en su oficina, en su empresa, en su escuela. Las manos ya empiezan a levantarse bastante. Fenomenal, muchísimas gracias. Vamos con la T. Persona trans. ¿Quién no tiene un referente de persona trans en su oficina, en su escuela, en su universidad? Y se levantan casi todas las manos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, pues no sé cómo son vuestras organizaciones, vuestras empresas, vuestras oficinas, vuestras escuelas, pero pensad que la población LGBTI más o menos estima que somos en torno a un 10% de la población. Con lo cual, si hay bastante gente donde trabajáis y no sois capaces de reconocer a varias personas abiertamente LGBTI, tenemos un problema de invisibilidad, de que no están apareciendo esas personas, no están siendo visibles en sus empresas. Y esto está en línea con los estudios que se han hecho aquí en España. Se presentó hace poco un estudio sobre la situación de las personas LGBTI en el entorno laboral en España. La persona que lo dirigió fue Óscar Muñoz, que es mi compañero en Redi. Y en ese estudio, uno de los datos importantes es que solo un 38% de las personas LGBTI en España están completamente fuera del armario en sus organizaciones. Es decir, que en España, un país pionero y referente en derechos LGBTI, tenemos a más de la mitad de los profesionales LGBTI dentro del armario total o parcialmente con sus compañeros, con sus jefes, con sus subordinados. Esto, además, es un promedio. Si lo abrimos por letra, pues, por ejemplo, las mujeres lesbianas y bisexuales se encuentran más invisibilizadas. Por ejemplo, los jóvenes, esto es muy curioso, los jóvenes que, a priori, piensas, bueno, ya vienen con una mentalidad más abierta. Parece que cuando se es joven ya con las redes sociales, con Internet, esto se lleva a otra manera. Bueno, pues, en este estudio salió que los jóvenes se meten más dentro del armario en las organizaciones. Es decir, que ese 38% disminuye, en el caso de las personas jóvenes, porque no encuentran quizás el ambiente laboral adecuado para ser ellos mismos o ellas mismas. Y también podríamos pensar que aquí la razón de todo esto, podemos decir, oye, pues, estamos en España, los derechos ya están conseguidos. Entonces, es un problema de las personas LGBTI que no quieren compartir, porque también tenemos todo el derecho del mundo a no compartir nuestra orientación en el trabajo, sea la que sea. De hecho, la razón principal que señalan las personas LGBTI que no están fuera del armario en sus empresas es esa, es la de no quiero mezclar mi vida personal con el trabajo. ¿Qué pasa? Que las personas que trabajamos en este tema, en la diversidad LGBTI, en el entorno laboral, sabemos que detrás de esa afirmación muchas veces hay miedos. Hay un miedo a que decirlo, a que ser uno mismo en el trabajo traiga repercusiones negativas en tu espacio de trabajo, con tus jefes, en tu carrera profesional. Así que eso tampoco es tan justo, ¿no? Echarle la culpa quizás a las personas LGBTI que no se atreven a decirlo. Pues bien, ¿por qué las empresas deben trabajar el tema de la diversidad LGBTI? Bueno, lo primero, ¿deben trabajar la diversidad LGBTI las empresas? Nuestra respuesta es sí. Las empresas deben trabajar la diversidad e inclusión LGBTI en los espacios de trabajo. Y la primera de las razones es porque los derechos de las personas LGBTI son derechos humanos, ¿no? Y antes lo comentábamos. Son derechos humanos. Y precisamente porque son derechos humanos, las Naciones Unidas publicaron en 2017 unos principios de conducta sobre diversidad e inclusión LGBTI dentro de las empresas. Esos principios se publicaron muy enfocados a concienciar, sobre todo a las multinacionales, no solo para que crearan espacios de trabajo inclusivos con todas las personas, independientemente de su orientación sexual o de su identidad y expresión de género, espacios seguros para sus trabajadores, sino también para que allí donde operen se conviertan en agentes de cambio social, sobre todo en países donde los derechos mínimos de las personas LGBTI no están conseguidos todavía. He traído un vídeo que os quiero poner con un resumen del evento que hicimos el año pasado con Redi, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Igualdad… Bueno, la Secretaría de Estado de Igualdad, en la sede de la COE, hicimos un evento donde trajimos a Fabrizio Udart, que es uno de los expertos de Naciones Unidas que trabajó en la elaboración de estos principios. Voy a poneros un vídeo para que escuchéis algunos de los mensajes que salieron ese día en este acto que organizamos. En el ámbito internacional es falla de gente la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los precitos de una sanidad y no disemunicación. Creo que en 50 o 100 personas en este día no se atreven a desilizarse en la empresa por medio de las repercusiones que eso pudiera tener en su carrera profesional. Es un punto, desde luego, fundamental, ¿no? A pesar de que no se considere que tiene una relación responsable, tiene que pensar, desde luego, no solo pensar, sino actuar y ser proactiva en estos aspectos. Otro plan importante es la base soberana, el propio de hacer, es el de la sensibilización, ¿no? Y nuevas iniciativas a veces generan frugas de cúpulos en las compañías multinacionales llegan a todo el tiempo lo mismo. Entonces, el compromiso en estos sentidos es en una serie, pues solo que le impone que lo tomé, que es lo que conoce al respecto y cómo me puedo comportar. Y ahora hay gente que considera que es un trabajo más fácil para poder dispersarse con los productos en las redes internacionales y en la edad. La sociedad es muy diversa, cada día más diversa. Y esperamos que los que nos permitan los mensajes de quienes quieren dar la diversidad o quieren no darla. La sociedad es una gran responsabilidad para asegurarse de que los derechos humanos son respetados, pero también hay muchas oportunidades para contribuir al cambio social cuando se trata de los derechos humanos. Hay que entender que también que los derechos humanos son respetados, que los derechos humanos son respetados. Gracias por contribuir a la normalización social de las personas LGBTI en España y a la eliminación de los preguncios socioculturales que nos acopitan a su desarrollo profesional. Bueno, pues, como os decía, las empresas deben de trabajar la diversidad e inclusión LGBTI, lo primero de todo porque es un tema de derechos humanos, por responsabilidad social corporativa, por ética empresarial. Pero además, la buena noticia es que trabajar estos temas dentro de las empresas ayudan a crear valor en la empresa. Es decir, es bueno para el negocio. Y esto es muy importante de cara a que las empresas compartan y pongan en marcha iniciativas que ayuden a crear espacios de trabajo inclusivos. ¿De qué manera crean valor? Bueno, pues, está demostrado que las personas LGBTI que ocultan su orientación en el trabajo son más de un 20% menos productivas que sus compañeros o compañeras. Es decir, se puede incrementar la productividad de los trabajadores si desarrollamos espacios inclusivos donde cualquier persona pueda ser ella misma en el espacio laboral. Por otro lado, las empresas que ponen en marcha políticas de diversidad e inclusión LGBTI consiguen atraer y retener talento. Antes hablábamos del problema que hay, por ejemplo, con las personas trans, con el acceso al mercado laboral de las personas trans. En España hay estudios que dicen que más del 80% de las personas trans, sobre todo mujeres trans, se encuentran en situación de desempleo. Pues se está perdiendo mucho talento en las organizaciones por no incorporar a esas personas dentro de sus plantillas. También incrementar la retención del talento LGBTI. Al final, si estás trabajando en una empresa donde tú puedes ser tú misma o tú mismo, puedes hablar de tu vida personal, que no quiere decir vida privada, quiere decir personal, quiere decir con quién compartimos nuestra vida, qué es nuestro día a día más allá de la oficina, pues al final, si podemos compartir eso y vemos que nuestra organización no genera un problema, no se escuchan comentarios negativos, vamos a estar mucho más a gusto dentro de la organización. También está demostrado que los equipos de trabajo, cuando son diversos, son más innovadores y más creativos. Y, por tanto, eso, al final, todo esto repercute en la cuenta de resultados de la empresa. Es lo que se llama el business case de la diversidad. Estas son algunas de las organizaciones que ayudan a las empresas a trabajar la diversidad e inclusión LGBTI en distintos países del mundo. Tenemos organizaciones como Auto and Equal, por ejemplo, en Estados Unidos, o Human Race Campaign, que tiene el Corporate Equality Index, que mida a las organizaciones por sus políticas de diversidad e inclusión LGBTI. Tenemos Out Leadership, que trabaja creando role models de top executives, top out executives, que sirven de referentes para todas las demás personas. Tenemos Pride Connection, que trabaja en Latinoamérica, con las empresas de Latinoamérica, para crear espacios de trabajo inclusivos. También en Europa tenemos organizaciones como Stonewall, en Reino Unido, o Workplace Pride, en los Países Bajos. Hay muchas organizaciones, como veis, alrededor del mundo, que trabajan con las empresas para ayudarlas a ser más inclusivas. En España, la organización que tenemos es REDI, que es la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI. REDI se crea en 2015, digamos, por un grupo de profesionales LGBTI y aliados. Fundamental también el papel de los aliados, de las aliadas, o sea, aquellas personas que no son parte de la comunidad LGBTI, pero que comparten la visión y están sensibilizadas y apoyan la causa. Pues bien, REDI nace en 2015 por ese grupo de profesionales y aliados, pero el año pasado se formaliza como una asociación sin ánimo de lucro, gracias al apoyo de 11 grandes empresas, que son las fundadoras, y unas cuantas pymes, instituciones, ONGs y personas físicas. También hay que destacar EMIDIS. EMIDIS es un índice en España, el primer índice que mide a las empresas en cuanto a sus políticas de diversidad e inclusión LGBTI, y este índice lo hace la CLGTB en colaboración con REDI. Así que ya tenemos las plataformas y las herramientas para ayudar a que nuestras organizaciones se muevan hacia la inclusión. Aquí tenéis una foto de la Junta Directiva de REDI, es una Junta Directiva Paritaria, y una cosa que nos gusta mucho es participar en la Marcha del Orgullo. Somos el grupo más numeroso dentro de los grupos que van a pie en la manifestación del orgullo, y desfilamos todos detrás de una pancarta que nos une a todos y a todas, y somos profesionales de las distintas empresas que componen REDI. Hoy ya somos más de 50 empresas asociadas a REDI, entre las que se encuentran empresas extranjeras, con operaciones aquí, como puede ser SAP, o Accenture, o AXA, Sodexo, pero también tenemos empresas españolas como Santander, como BBVA, como Inditex, como Globalia, ya forman parte de REDI. ¿Y qué tienen que hacer las empresas cuando quieren trabajar la diversidad e inclusión LGBTI? ¿Y qué cosas tienen que poner en marcha? Hay distintas buenas prácticas que se pueden llevar a cabo para conseguir espacios de trabajo inclusivos con todas las personas, independientemente de su orientación sexual, de su identidad o expresión de género. Algunas son, por ejemplo, desde un compromiso explícito de la Dirección General de la empresa, es decir, que la Dirección General lance un comunicado claro a toda la compañía de que se respeta la diversidad y la organización es inclusiva con las personas LGBTI. Eso es algo bastante importante. Por ejemplo, cuando una empresa se adhiera a REDI, la señal que está lanzando dentro de la organización es que quieren trabajar en esto, si es que no lo están haciendo ya. Otra buena práctica es revisar las políticas internas que tiene la empresa para que sean inclusivas con el colectivo LGBTI, que existan protocolos concretos, pues, por ejemplo, para acompañar a las personas trans en su proceso de transición, en caso de que lo hagan estando trabajando en una empresa, o, por ejemplo, protocolos para actuar en caso de un acoso homofóbico o transfobo dentro de la organización. Esto es una buena práctica que suelen hacer las organizaciones. Otra es crear o fomentar la creación de grupos de empleados y empleadas LGBTI y aliados o aliadas. Estos grupos sirven para crear espacios seguros dentro de las organizaciones donde las personas LGBTI y aliados se pueden juntar, pueden hablar de cosas que se pueden mejorar dentro de la empresa, actividades que quieren poner en marcha para sensibilizar. También la sensibilización, la formación, dar formaciones a los empleados es una buena práctica que usan las organizaciones para trabajar este tema. En fin, como veis, muchas acciones que se pueden poner en marcha para conseguir esos espacios de trabajo inclusivos. ¿Y esto es suficiente? Es decir, cuando una empresa trabaja la inclusión, la diversidad y la inclusión LGBTI, ¿es algo suficiente para que las personas se sientan cómodas, todas las personas LGBTI, todo el mundo se visibilice tal como es? Pues nuestra experiencia es que es una condición necesaria, pero no suficiente para que todo el mundo se sienta empoderado como para ser visible. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres lesbianas, que yo también trabajo mucho con las mujeres lesbianas gracias al ex-working, es muy importante empoderar a la comunidad lésbica, porque existen muchas mujeres dentro de la red que, a pesar de trabajar en organizaciones inclusivas, que ya cumplen esos estándares, no se sienten todavía cómodas como para compartir su orientación en el trabajo. Por tanto, con les-working lo que tratamos es de conectar a las mujeres lesbianas, que sepan quiénes son las demás, tratamos de empoderarlas de manera que mujeres dentro de la comunidad se conviertan en referentes para las demás y de esa manera avanzamos todas y trabajamos también por la visibilidad de la comunidad, la visibilidad en medios, en la sociedad y en las empresas. Así que tenemos que, digamos, trabajar en los dos frentes. Por un lado, con las empresas, para conseguir esos espacios inclusivos, pero también con las comunidades, especialmente con las más vulnerables, para conseguir que dentro de esas comunidades las personas se empoderen y sean ellas mismas. Y creo que esto es importante, porque al final solo podremos ser felices si somos nosotros mismos o nosotras mismas en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias.